Ahí vemos como la mano izquierda entra directo al mentón ahí zarandeaba porque se ve cansado a proteger con el guante de la mano derecha, pero después otra vez se pidió la dosis, es duro golpe como zarandea el cuello, mañana le va a doler hasta la espina dosa. Sí que va a doler el orgullo por lo pronto porque si lo...